Este 27 de octubre serán las elecciones generales en todo el país. En corrientes los más de 800.000 ciudadanos habilitados para dotar deberán elegir a un presidente, un vice y cuatro diputados nacionales. Se trata del tercer turno electoral para los correntinos que ya eligieron a 20 legisladores provinciales el pasado 2 de junio y volvieron a las urnas el 11 de agosto en las primarias. Ahora la disputa es entre seis fórmulas presidenciales y cuatro diputados nacionales. Las fórmulas presidenciales que competirán son las siguientes. Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto por Juntos por el Cambio. Alberto Fernández y Cristina Fernández por el Frente de Todos. Roberto Lavagna y Juan Manuel Utubey por Consenso Federal. Nicolás del Caño y Romina del Pla por el Frente de Izquierda Unidad. Juan José Gómez Centurión y Cintia Jóton por el Frente Nos. Y José Luis Espert y Luis Rosales por Unite por la Libertad y la Dignidad. Si ninguno de estos candidatos alcanza el mínimo de sufragios para ganar en la primera vuelta habrá un balotage el próximo 24 de noviembre. En cuanto a la lista de diputados nacionales habrán cuatro listas. La oficialista Ecomas Juntos por el Cambio que es encabezada por Jorge Vara, Ingrid Jeter, Juan José Fernández Afur y Susana Benítez. La otra opción es la del Frente de Todos que tiene como primer candidato al actual diputado nacional José Ruiz Aragón quien busca su reelección. Le sigue Nancy San, Fabián Borda y Nancy Esteche Víboda. También se presenta Consenso Federal con la nómina liderada por Gabriel Romero. Le siguen Verónica González Lemos, Carlos Galeana y Peti Valenzuela. Y la grilla del Frente Nos encabezada por el médico Eduardo Paco Achite. Le siguen María Silvia Ortiz, Félix Solís y Brenda Torres. Seguí las elecciones en www.elitoral.com.ar y en nuestras redes sociales.